Hermano Puertas, tengo una abuelita de 94 años y se le ha predicado la palabra. Ella repite la oración, pero a veces se le olvida y comienza a mencionar a la Virgen María. ¿Será que tenemos que seguir predicándole a su edad? Claro, no hay que desmayar. Usted siga predicándole, pero ayune por ella tres días para que el Señor le saque la idolatría de la cabeza. Porque la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. No somos enemigos de María. Reconocemos que fue bendita entre todas las mujeres, pero no es salvadora. Hay un solo salvador que se llama Jesús de Nazaret. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. La Biblia dice que no puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser.